José Enrique Mavila cursó sus estudios de teatro en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, egresando en 1982. Casado tuvo dos hijos, Gonzalo y Jerónimo, este último nacido luego que le fuera trasplantado el corazón donado por Ana María Medina Bolo en 1991. En 1991, en Lima, se dedicó a la actuación y dirección teatral, así como a la docencia. Interpretó al poeta Paul Verlén en Eclipse Total en 1993, a Burlig, el tesorero de la reina en María Estuardo en 1999 y luego participó en el show de terror de Rocky en el 2001. También incursionó en la dirección y actuación televisiva participando en diversas telenovelas. Fue también escritor de obras teatrales como Camino de Rosas, con la cual obtuvo el premio Manuel Ramos en 1985. La obra publicada en 1986 y reeditada en 1999, fue puesta en escena tanto en Lima como en provincias, así como en Londres. 1995 Falleció en Lima en julio del 2002.